Coco, pegadito normal, que se ahogo Si me choca, te loco, loco Te quiero probar pa' ver si es verdad Que sos así, tá' dulce, coco Y na' más te toco, coco, okay Milenvita te pone loco, coco, coco Mami, gamo' poco a poco, coco Que tú no me amas, yo tampoco I'm sorry, pero no voy a ser tu shoddy Ponte el caco, que tú vas a trabajar Somos Tommy, y si te sabe loco, tipo sabe Que primero tiene que bajar, comentar